Se trata de aprovechar la experiencia y los programas de prevención contra la violencia que se han generado a partir del plan El Salvador Seguro. Además de garantizar la continuidad a través de una ley especial, independientemente de qué partido político esté en el gobierno de turno. Y corremos el riesgo de que ante un cambio de gobierno del signo político que sea, esa experiencia que hemos acumulado se pierda y mantengamos la espiral de violencia que ha estado azotando a la sociedad salvadoreña. Dos proyectos similares están en estudio en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, pero aún no hay acuerdo para fusionarlos en una sola ley, incluso donde se contempla la figura de la detención y reinserción obligatoria. Estos programas implicarían un internamiento que puede ser de dos maneras. Uno, de manera voluntaria, que las familias, que los mismos jóvenes se aboquen a esos programas, pero la segunda opción es incluso la obligatoriedad de extraerlos, incluso siendo menores de edad, de las comunidades, a partir de denuncias de los padres, de las madres, de los maestros, de la información misma de la Policía Nacional Civil, e internarlos y obligatoriamente meterlos a una serie de programas psicológicos, de formación técnica, de formación vocacional, educativa, que les permita luego, como parte de los programas, inserción laboral. Este tema fue analizado en un foro para conocer la propuesta de una ley especial de prevención de la violencia, organizada por FESPAD. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.